Warning, solo quiero deciros como aclaración introductoria que estoy extremadamente molesto por los eventos del día de hoy. Y en mi cruzada, para intentar haceros entender el nivel de mi mosqueo, probablemente utilizaré un horrible montón de lo que llamaríamos simbolismo violento sexual. Y solo quería comprobar que ninguna de vosotras se sentirá ofendida por ello. Además, spoilers. Pues eso, pues lo que os estaba contando, y bienvenides una vez más a Radioficción, o al show de Kent Klinsky, o como queráis llamarlo. Para las noticias de hoy, me acabo de comer una pizza entera. Y eso ha estado bien, seguimos con una historia que nos llega desde las proximidades del almacén La Caja Amarilla de Japón, el país que nos dio Shingeki no Kyojin y que de alguna forma también nos dio Love Life. Es una cultura muy diversa, la cosa es que se ha encontrado ahí el cadáver de la confirmada persona detrás de Kira, y superviviente de Battle Royale que ha seguido el camino más lógico tras el trauma de un Battle Royale, Yagami Light. La causa de la muerte, o dramático giro de los acontecimientos, parece ser un puto ataque al corazón. Y bueno, vamos a echarle un puto vistazo a la vida y obra de Kira. Primero lo más jodidamente obvio. El puto genocidio... ¡Está mal! Y no me jodáis con que lo de Kira no era un jodido genocidio porque mató a decenas, puede que cientos de miles de personas por un motivo muy jodidamente concreto. A mí me suena jodido genocidio. Ah, pero claro, tenía un buen puto motivo, ¿no? Porque ninguna criminal ha pensado nunca que tenía un buen puto motivo para matar. A ver, si matamos a la gente porque ha matado gente, luego ¿quién coño se encarga de matar a les putres perdugues? Porque nos estamos poniendo a su puto nivel cuando hacemos esto, o sea... ¿Cuál es la puta diferencia? ¿El complejo sistema por el que descubrimos si les cabrones son culpables? No, porque en el caso del gobierno, por mucho que tardemos en decidir si nos vamos a cargar a alguien, nos le estamos cargando igual, la acción es la puto misma. Y en el caso de Kira, ni siquiera seguía ese puto sistema. Puede que me digas, oye, muy bien, pero ¿y qué pasa si soy un puto jodido monstrual que caer tan bajo le importa una microscópica mierda y solo quiere matar cabrones criminales como si estuviéramos aquí en una puta peli de Chuck Norris? O sea, yo soy el bueno por definición y estoy matando cabrones que son cabrones por definición, aunque no pasen por el sistema judicial, ¿no? Pues antes que nada, deja que te diga, señor Trump, ¡qué sorpresa! Gracias por escuchar el programa, no esperaba que le gustara, o sea... ¿Ha escuchado algo de lo que he dicho alguna vez? Pero más en serio, vamos a explorar por qué cojones quieres que los criminales sean asesinados por Kira. Porque si es porque sirve para persuadir a personas para que no cometan putos crímenes... No sé si te habrás fijado, pero el número de muertes asociadas a Kira nunca ha bajado, excepto cuando encerraron su culito bisexual en una celda, que en cero puta coma a la tanda de muertes volvió a subir a su nivel habitual. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que no funciona. Resulta que los jodidos criminales no parecen ser propenses a pensar en las putas consecuencias antes de hacer algo. ¡Sorpresa un cabrón! Y si lo que quieres es simplemente venganza, o lo que tú puedes llamar justicia, pues entonces tendrías que tener cuidado con de quién cojones te vengas. Porque es que eso es lo puto peor, incluso el puto sistema judicial se equivoca a veces. El 4% de la gente del corredor de la muerte es jodidamente inocente. Así que imagínate con Kira que ni siquiera sigue ese puto proceso. Apoyar su mal llamada justicia significa pasarse el asesinato de probablemente miles y miles de putes inocentes por el forro de los cojones. Porque es que vamos a ver, ¿qué coño es eso de que absuelvan a alguien por falta de pruebas? Y que quieras se le cargue igual porque, ¡ey! En realidad sabemos que fue esta persona. Ah, vale, claro, comprendo. Entonces entiendo que tendrías putas pruebas de eso. No, pues vete a la mierda de un pangolín. ¿Cómo que lo puto sabes? ¿Cómo cojones lo sabes? Ah, claro, entiendo. Lo sabes como yo sé que Dios está ahí protegiéndome de la enfermedad, ¿a que sí? Yo sé que esta persona que acabo de conocer y que me estoy follando sin protección no tiene sida. Yo sé que ponerle piña a la pizza es una buena idea. ¡No lo puto sabes! Y tomar una decisión basada en eso puede tener consecuencias jodidamente catastróficas. Ahora hablemos de la mujer de Light y persona que nació en Navidad y murió en San Valentín, eso es cierto, Yagami Misa, de soltera a Mane. Y sí, por cierto, está muerta. Hace un par de horas nos ha llegado la noticia de que se ha suicidado. Bueno, pues a la luz de los recientes descubrimientos... Joder, a la luz de los recientes descubrimientos. Parezco profesional y todo, o sea, parece que me dedica a esta mierda. En fin, que ha quedado claro que el puto engañabaldosas de su marido la maltrataba. Que la veía como un trozo de carne con el que follar y llegar a sus putas metas. Que la utilizaba. Y toda esta mierda no es algo que uno pueda dejar pasar sin más porque admiras el puto trabajo del cabrón este. Que eso no tiene una mierda que ver, o sea, si comete un puto delito, comete un puto delito. Y no hay más mierda que hablar. Y estoy bastante jodidamente seguro de que si Misa se hubiera llamado Miso y Light se hubiera llamado, yo que sé, Luna. La reacción de todo el puto mundo ante esta situación habría sido... ¿Veis? Las tías también nos maltratáis a los machotes. Feministas de mierda. Hashtag putas feministas. Hashtag not all men. Hashtag mis dos putas neuronas han trabajado muy jodidamente duro para formar esa puta frase. Pero claro, como el jodido maltratador es un puto tío y la maltratada es una tía. Entonces ya es que siempre nos centramos en el mismo puto tipo de caso. Igual es que hay muchos casos iguales, es jodidamente posible eso. Y que qué pasa con los casos contrarios y que hay otras cosas importantes de las que hablar. Porque no se puede hablar de dos putas cosas importantes y que me coméis la puta polla. Y hablando de comer pollas... La tiene enormes en... Calla y chupa. La mamada del mes. La mamada de este mes también es parte del legado de Kira. Este capullo ha creado una puta religión de gilipollas chupándosela a su cadáver. ¿No es jodidamente fascinante? Dejas tu ideología bien clara, das esperanza a la gente, haces un par de putos truquitos de magia y zasca. Ya tienes una religión patisola y un montón de seguidores acariciándote los cojones con la lengua. Vamos a ver, peina ovejas de mierda. Kira no era ninguna deidad. Era un capullo mononeuronal con un diario más secreto de lo normal donde apuntaba los nombres de los cabrones que le caían mal. Soy un puto rapero ahora. Y aunque fuera un puto dios, está muerto. Y ya hemos visto que de todas formas no era digno de recibir putas alabanzas. Joder, cometió varios errores y estaba moralmente jodido desde un puto principio. O sea, ¿qué coño hacéis chupándole la polla? La verdad, no me sorprende. La vida es así hoy en día. Matas inocentes y te la chupan. Repudias al colectivo LGBT y te la chupan. Un día alguien convertirá las plazas de toros en putas plazas de gatitos de dos días. Creando la puta gatitomaquia y la gente se la chupará a ese gilipollas porque la puta vida es así ahora mismo. Y terminando esta parte del show con un tono tan jodidamente agradable, vamos a publicidad para que yo pueda ir a pegarme un puto tiro un rato. No tardo nada. Vida larga y próspera. La friki batalla de hoy es de grandes cosas salidas de Japón. Shingeki no Kyojin contra Love Life. ¿Por qué? ¿Por qué no? Compartid el vídeo para Shingeki no Kyojin y ponedlo en vuestros favoritos para Love Life. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí. Y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí. Y suscríbete.